No estés tan extraño, duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocía Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de águiles, mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás, vi la noche llegar mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás, vi la noche llegar mucho antes de las seis Mucho antes, no dejes el barco, tanto antes de que serpemos Hacia una isla desierta y después, después veremos Si me vences, armada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, lo más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida te dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás, vi la noche llegar mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás, vi la noche llegar mucho antes de las seis